¿Siguen los decretos del gobierno de Javier Milei? Un segundo DNU va a ser bastante duro y vas a ver que va a traer mucho ruido. Que no se van a renovar todas las contrataciones que hizo el Estado a partir del 1 de enero de este año. Se van a renovar los contratos del Estado de empleados públicos. Milei vuelve a activar la motosierra. Tremenda noticia. Un nuevo DNU va a cancelar todas las contrataciones del último año. No las va a renovar de los empleados públicos. O sea, afuera, en muchos casos, los ñoquis. Hasta ahora hemos tenido este decreto, el 70, el mega decreto. ¿Siguen los decretos del gobierno de Javier Milei? Esta noche está firmando, de hecho en este momento ya debe estar firmado Javier Milei, un segundo DNU. Este va a ser bastante duro y vas a ver que va a traer mucho ruido. Porque es el que establece que se suspenden, en realidad, que no se van a renovar todas las contrataciones que hizo el Estado a partir del 1 de enero de este año. Del 1 de enero del 2023. No se van a renovar los contratos del Estado de empleados públicos. Ah, y dos empleados públicos. ¿Cuál es la única excepción, digamos, básicamente para llevarle tranquilidad a un grupo muy reducido de empleados? Pero para llevar tranquilidad son los contratos que hayan cambiado. Es quien hubiera estado contratado antes del 1 de enero del 2023, pero que hubo un cambio de contrato porque cambió la funcionalidad o cambió la ubicación, el lugar donde estaba trabajando o la categoría del contrato. Eso no se van a renovar. Eso no se van a tocar porque se considera que es alguien que ya está trabajando para el Estado desde antes del 1 de enero. Ahora, todos los contratos, sabemos de qué estamos hablando. Toda la maratón de lo que se metió adentro del Estado desde el 1 de enero para acá, bueno, esos contratos no se renuevan. Bueno, está acá el Secretario de Trabajo, nunca más oportuno. Omar Yacín. Omar, gracias por venir. Bueno, como decían, es innegable que esto va a traer ruido, bastante ruido. Aclaro que obviamente un porcentaje de esta gente será ñoqui y otro porcentaje de la gente, desconocemos si mayoritario o minoritario, no lo es. Ahora, es difícil de determinar. Y lo importante de todo esto, que es lo que se tiene que entender, es que, bueno, no solo que no hay plata, sino que muchos de estos contratos, estos empleados públicos que estaban con contratos nuevos de este año, masa o los gobernadores correspondientes los pusieron única y exclusivamente en su gran, gran mayoría para que les dieran el voto a cambio. No porque realmente tuvieran que cumplir una labor que fuera importante para solucionar un problema, para lo que fuera. No, el grueso de esta gente entraba porque así lo cambiaban por un voto. Te meto a laburar el Estado, dame tu voto. El plan platita que hizo Masa fue un plan platita bastante armadito, tenía de todo. No era solamente regalar plata directamente, sino que también indirectamente con los sueldos, con esta gente que trabajaba. Y repito, como decía antes, no quiero que si alguien de hecho me ve y está en el último, digo, entró este año y diga, no, yo estoy laburando. Sí, sí, obviamente habrá un montón de gente que realmente habrá laburado y que no entró específicamente por esto que hizo Masa. Pero el grueso sí, el grueso sí. Salían todas las noticias y hizo un montón de videos al respecto. O sea, si no hay plata no se puede seguir manteniendo esto, es inviable, se tiene que entender. También van a salir muchos a decir, está echando gente, está sacando el fruto de su trabajo a la gente. No, no creo que vaya por ahí. Claramente va por un lado de que no se puede seguir sosteniendo esto y hay gente que no era requerida por el Estado. O sea, no es algo agradable, ni siquiera estoy a favor de que echen a la gente. O sea, su ñoqui sí, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estos contratos, hubo gente que claramente entró porque era a cambio de un voto y que están haciendo algo, como te invento, no es que esto vaya a suceder, pero vamos a ver a una persona que lo único que hace es poner un timbre y la metieron ahí a cambio de un voto. Y sí, ¿para qué la vas a seguir manteniendo? Es ilógico. Esto es parte de lo que ya tenían previsto. A toda la administración pública, ¿no? O sea, es algo que, digamos, incumbe a todos los ministerios y a todas las reparticiones del Estado. Digamos, lo que interpreto es que las personas que ingresaron a trabajar este año, que evidentemente no tienen estabilidad, sino que son planta transitoria, por lo que dice la información rabanal, estarían cesando sus funciones. Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Eso tiene asidero jurídico? ¿Tiene una espalda jurídica o lo puede hacer el gobierno? Es el mismo encuadre, si querés, del otro DNV, este es mucho más específico. Es, por lo que se sabe, específicamente para esto. No es con una emergencia paraguas justificar 300 derogaciones de leyes, sino que es una medida muy específica. Hay un tema ahí que esto, se hablaba de que es un tercio, ¿no? Lo que se calcula que se puede reducir la contratación en la administración pública a partir de medidas como esta. Sí, quiero aclarar lo que me están ampliando en este momento, justo. Y es, se cancelan todas las contrataciones que se hicieron desde el primero de enero, pero eso no obstá que contratos anteriores van a ser revisados. Ah, ok. Ah, ok. Es decir, no es que esto no invalida lo que ya había anunciado, acá no estoy dando nada nuevo, esto es algo que se anunció desde el primer día y lo dijo mi ley en la campaña, que iba a revisar la totalidad de la planta de empleados del sector público. Lo que sí se toma ahora es una decisión mucho más dura, es si entraste al Estado, a partir de, te contrataron a partir del primero del 2023, tu contrato no va a ser renovado el año que viene. Nosotros van todos a revisión. Esto me parece también muy bueno, lo que decían del año previo, o sea, los que estuvieron antes de esta última cámara, que por lo menos revisen los contratos. Es que hay mucha gente, como decía antes, o sea, es un ejemplo tonto, pero para que se entienda. Hay gente, de hecho, que está en fotocopiadoras y son decenas para una fotocopiadora. Que encima hoy ni se usa la fotocopia porque es prácticamente todo digital. Y si se usa en algún caso para algún trámite, bueno, que se saque y entonces se digitalice, en vez de seguir metiendo gente en el Estado. O sea, se tiene que entender que no puede seguir funcionando este Estado deficitario. Está quebrado el Estado. No podemos seguir pagando esto. Sí me parece por ahí justo que en este programa en el cual mi ley saca gente del Estado, bueno, que también se la trate de reubicar, en especial como escuchábamos, los que tengan estos contratos que haya que revisar. Pero si hay gente que estaba haciendo una labor que es innecesaria, realmente no me parece que tengamos que pagar entre todos, cuando es un Estado destruido, quebrado, algo que no se puede. No da. Además es algo que mi ley lo dijo en campaña, que iba a revisar los contratos, que iba a achicar el Estado en todo. Me parece también que es clave, y lo he dicho en otros videos, no solamente esto, que esto me parece que por ahí hasta es menos importante todavía que otras cosas, como por ejemplo, congelar los sueldos de los políticos. Bajarlos, reducirlos, sacarles todo, todo. Que de hecho en algo se ha avanzado. Hace poco hubo una reunión esta semana pasada de mi ley con los gobernadores. Todos tenían vasito de agua, una carpetita, y había fotos que salieron después que iban y venían en taxi. Cuando antes capaz tenían un catering de lujo, estaban ahí cada uno con su computadora, y se iban en sus autos privados con su chofer. Estamos en un país pobre, que la gente no come, no se puede seguir gastando más. Y lo mismo con estos empleados públicos. Repito, yo soy partidario de que se los trate de reubicar en el sector privado. Pero más allá de eso, el Estado no puede seguir financiándolo. O sea, no hay plata. Parece que hay un sector de la población que no entiende que no hay plata, y no hay plata de verdad. O sea, esto es también parte de lo que él está haciendo con los DNU. Descongestionar, sacarle todo este peso al Estado, que hoy es enorme, es brutal. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de esto, si están a favor, en contra, qué opinan de todos estos contratos que se hicieron también, con más a cambio prácticamente de votos. Todo lo que quieran agarrar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo en las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Crisito, mate como te. Hasta la próxima. Chao.